El padre de la menor secuestrada agradeció a la policía por el operativo. Reina Flores Ledesma, de 42 años, se internó en el Hospital Municipal de San Ignacio para dar a luz a las 9 de la mañana del día miércoles. Dios bendijo a su familia con una bebé de 40 centímetros y 3 kilos con 800 gramos. Sin embargo, Reina Flores jamás imaginó vivir momentos de angustia y zozobra por la desaparición de su recién nacida. Gracias a Dios por la buena bondad de nuestro Creador y por el apoyo sin interés propio del pueblo ignaciano, he podido felizmente recuperar a mi pequeña hija. Luego de permanecer 7 horas alimentada del seno de su madre, la recién nacida fue raptada por una mujer que se hizo pasar en primera instancia como familiar y luego como enfermera. Hasta ese entonces las intenciones de Anastasia Posiabocastero se desconocían. Nunca antes la conocía, nunca antes ni es pariente ni vecino, nada, esa mujer no la he conocido ni la había visto más antes. La pequeña alertó a los vecinos del barrio San José Obrero con sus diminutos pero a la vez pequeños y valientes gritos. Fue así como la defensoría y la policía la encontró sola en una habitación y descuidada. Esta mujer debe pagar el precio justo por el daño, por lo perjudicial que nos ha perjudicado a nosotros. Médicos y la defensoría de San Ignacio luego de una revisión minuciosa a la bebé constataron que se encontraba en perfecto estado y después de 17 horas las oraciones y la esperanza de la madre hizo que sus ruegos traigan de vuelta a sus brazos a su hija para abrazarle y darle gracias a Dios por una nueva oportunidad.